Susprendida Parece hibernar Algún día Ella despertará Mientras tanto Yo me encargo De guitarro Solo en mi piel Como marcaré La delicia Nada más criminal Cuando lo creamos por uno Abrir un hueco en el futuro Unir mi sueño con el tuyo Y que por fin seamos con uno No 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 No